Bienvenido gente de Buena Voluntad, nos encontramos en el Templo de la Candelaria donde se encuentran los restos del Beato José Eduardo Hernández para compartir en esta exposición de fotógrafos creyentes y no creyentes Cuéntenos, ¿por qué se decidió hacer este proyecto? Bueno, muchas gracias por la invitación a tu programa Todo comienza desde el año pasado cuando vengo aquí a Caracas que se decidió en Valencia En ese proceso de beatificación de José Gregorio me llamó la atención que podíamos hacer un trado de investigación documental por la parroquia de la Pastora y la Candelaria y bueno, decidí en una segunda oportunidad generar la propuesta de hacer un trado de investigación sobre José Eduardo Hernández Comencé el trado de investigación empezamos a hacer salidas por varios sectores de la ciudad de Caracas porque mi idea era mostrar a José Gregorio al hombre que representa con nuestra venezolanidad al científico, un hombre estudiado en la ciencia de la medicina y al religioso, como un hombre que tenía con propósito convertirse en un padre pero no lo logró y creo que esos tres elementos eran fundamentales para desarrollar un tema de este tipo de documental ¿Qué quiso mostrar con la curaduría de esta exposición? La curaduría, vamos a tener en cuenta que son varias visiones de 25 fotógrafos estas visiones, pero después de organizarlas y al verlas me di cuenta de que teníamos a José Gregorio en todo su alrededor es decir, en todas sus áreas porque a veces se nos olvidan que el doctor José Gregorio Hernández fue una persona o fue un hombre de carne y hueso el cual incluso en el científico tuvo adelanto científico para mejorar su praxis entonces nos dimos cuenta que podríamos dividirnos en tres fases fundamentales el hombre, el religioso, que es parte de la iglesia que es parte de cómo lo conocemos que es parte de ser santo como tal y la tercera parte la colocamos para cómo lo ven las personas o sea, cómo él anda por allí y anda en la cultura anda en varias fases o en varias artes por decirlo de alguna forma ¿Qué quisiste representar con la obra del señor Hernández? mi obra sobre el señor Hernández es símbolo que es atraer y representar la empresa dentro de la iglesia de la iglesia mi obra representa, quiero presentar la visibilidad, la visibilidad que un hombre es lo que hay porque en su valor está el amor, el respeto, la honestidad la puntualidad y sobre todo que nos sirvió para lo más necesitado una respuesta de la investigación que debemos tener en cuenta es que al estudiar en Francia se preparó un cliente con un hijo siempre feliz con su belleza de su belleza pero su belleza que más allá de su profesión y lo que era siempre fue en el primer estado y en la vida siempre estaba aceptable entregó su mayor tiempo para que hacer su belleza De ahí viene la inspiración, nos verás, te lo podemos ver en la fe, es muy amplio, lo podemos ver en la vida, en mi mano, en el cuadro, en la inspiración, no solamente para mí, sino para mí, para el mundo, para Venezuela, un amor de identidad, un amor de integración, que no es un amor como profesional. En mi ocasión sí que presentaré mi obra a nivel de artes plásticas, en este caso, la artes que generamos, la cura de grafite, en él se expresó un servidor de arte. Con mis obras, de alguna manera, te lo dirá la presentación de esta, que es la de nuestra cut Surf, que es un servidor de verdad. Bueno, la devoción del Centro Argento de Cérez Horro, pensamos de la fe, pues, la luz que él puede irradiar en hoy. Mira, significativamente, es mostrar el lugar y el sitio donde falleció nuestro venerable José things here. Esta obra fotográfica que realicé la hice en la capilla actual del hospital Vargas, que anteriormente era la sala de emergencia de este hospital, donde después que el accidente ocurre en la vía, lo llevan y lo trasladan al hospital y en la sala de emergencia él fallece en esa sala de emergencia. Lamentablemente pierde la vida en ese hospital y posteriormente convierte en esta sala de emergencia en la capilla donde se encuentran esta fotografía y la imagen de José de Guadalajara. Me llamó la atención fotografiar, esta es cerca de mi casa, de mi casa natal, y me sorprendió porque yo este mural no lo había visto. Entonces me llamó la atención hacer toda la toma, la muestra sobre este mural en sí. El mural en sí es, aquí tiene el autobús que es tan representativo como icónico, que es la ruta de los Magallanes a Chacayito, pero bueno, falta esa parte. Y luego viene entonces esta parte del mural que es José Gregorio Hernández, bueno, y hace referencia a la zona de Katia. El autor, no sé por qué habrá puesto Katia con Katia. De fe y piedad amalgamados, en tan insignia el servidor, apresurado escucha la suplicación. ¿Qué inspira usted la figura de José Gregorio Hernández? Mira, realmente, primero la venezoladera. Admiración, respeto. Es cruzando desde siempre. Un hombre que se apasionó totalmente a la ciencia por ese afán de la salud, de buscar la salud, y aparte que él traía como herencia también por parte de su padre, que fue dueño de una botica, y notó el sentido de la medicina, de preparar medicamentos, de la salud normal, de decir que la salud de su comunidad es donde está. Me hace ver que ser santo no es algo inalcanzable. Los santos son un modelo, va a ser yo. Y creo que fueron también hombres o mujeres, como todos nosotros, y que nos podemos ver reflejados en ellos, en sus virtudes, en sus destrezas, en su comportamiento. Todos lo conocemos, y a mí en particular, tuve un episodio de alguna enfermedad por allí cuando estaba niño, y siempre se me crió con la costumbre de venir a la iglesia y pedirle a él por la salud. Le he tomado en un corto tiempo, con más profundidad, a raíz de este trabajo documental que estamos haciendo, una cercanía hacia él, a pesar de que, bueno, yo no tengo vestido de algún milagro, algún hecho relevante en el tema de salud, sin embargo, bueno, a él le comiendo la salud de todos. En este proceso de transversación, todo lo que ha llevado a nivel católico, ese nombre a nuestras culturas como santos, como pronto lo vamos a tener, aquí en Venezuela y a nivel mundial. Son muy humanos, ¿sabes? Y de eso deberíamos tenerlo en presente. Que hoy estamos en los grandes cifras, en el tema de la gente que nos quedamos en Venezuela, que por aquí tenemos la lengua, que nuestra veía vuestra mañana, que la disfruta va a atardecer en esos ruidos, esos colores. Para el grande de Venezuela es verde, en el clima. Una de las cosas también que veo que la flor es muy buena. Siempre están, hay una prenda para ver eso. Y entonces, bueno, realmente, el juego, que sea cinco, ¿sabes? Cinco, ¿sabes? Cinco, ¿sabes? Y bueno, sí, seguiré juntando, pero seguiré mostrando quien quiera, quien quiera, quien quiera, quien quiera, quien quiera, quien quiera. Mucho tiempo ha llevado, tan merecida decisión. Mira, una de las características de todo este proceso de santidad del Gato Santiago del Mente, es la enorme creatividad, porque está metido en la corazón de todos los venezolanos. Y a través de nuestros artistas y artesanos, de niños, de jóvenes, de profesionales, de la pintura, como también aficionados, hay tan variedad de expresión que quiere ser como el expresar lo que se lleva dentro del corazón. Y por eso, se lo vemos de tantas facetas, porque ha sido un hombre polipacético y por eso se ha metido en el corazón de todos. Yo quiero felicitar, de verdad, a tantos artistas. Y del llano ha venido el milagro que a Venezuela emocionó. Bendecidos con un nuevo peatón, nuestro médico, servidor. Hombre humilde, compasivo y sabio, ejemplo para la nación. Para terminar, vine a tomarme un café en El Venerable Café. Leita, gracias. Se despide y que la pasen muy bien. Ejemplo para la nación.